Música Sé que te acuerdas de mí, aunque digas que no, tú te acuerdas de mí Sé que me llevas en ti, y a tu corazón no podrás desmentir Si eres feliz, con tu nuevo amor, pero tu mirada, que en la ciudad, que en tu alma, que en la mía Nunca, nunca engañarás No sé ni qué me recuerdas, y que aún me amas, y que aún me amas No sé que a veces lloras, y que no has podido olvidar, mi amor No sé ni qué me recuerdas, y que aún me amas, y que aún me amas No sé que a veces lloras, y que aún me amas, y que aún me amas No sé que a veces lloras, y que aún me amas, y que aún me amas No sé que a veces lloras, y que aún me amas Y que aún me amas, y que aún me amas No sé que a veces lloras, y que aún me amas La nieve Tiene por la knees Lo condena Tu mejor dolor Por mi ¿La quina te amas? Voy a ganar mi amor Aunque tú lo necesites Tu mejor dolor Voy a ganar mi amor